Música Diputado, bueno, es un inicio realmente con mucha expectativa, un empresario joven con espíritu emprendedor, por lo que vemos está el embajador de India y bueno, las relaciones con India aquí lo ha dicho el embajador, tienen que ser a futuro junto con Brasil, nombró Sudáfrica, China bueno, el futuro para la Argentina, estamos hablando de negocio Sí, en este mundo multilateral, aquellos países que siempre fueron ignorados hasta hace 30 años atrás, de pronto están apareciendo de una forma u otra, con un perfil u otro esto que ha nombrado especialmente el embajador en el contexto mundial, ¿cierto? De allí que es bueno hacer esta bilateralidad La verdad es que la Cámara de Diputados de la Nación con mucho agrado ha recibido el pedido de que se inicie en estas actividades acá, estamos en el salón de Lía Parodi un salón donde habitualmente recibimos a los embajadores y a las gestiones como esta, ¿no? Estamos muy agradecidos, creemos que las relaciones que acaba de explicar muy bien el embajador entre India y Argentina se han potenciado muchísimo Esto no es ajeno, la capacidad diplomática y la forma en que tiene particular afecto por nuestro país el embajador Y esto se ha visto en lo que le numeró gobernadores que han ido el ministro de Ciencia y Tecnología que acaba de estar varios días en India firmando importantísimos acuerdos en temas de biogenética nanotecnología en materia de informática un poco lo que resultó nuestra propia capacidad científica con la capacidad científica de India Esto no tiene ningún otro techo en nuestras posibilidades de desarrollo de estas relaciones bilaterales que la que nosotros nos pongamos Esta es la verdad, ¿no? Así que muy orgulloso de recibirlos y ya sabe el embajador que está en su casa Bueno, embajador Catuá con todo respeto yo le digo que yo lo veo como un agricultor que está en la etapa en la que se está sembrando para en un futuro, como han dicho aquí dentro de unos cuantos años haya una cosecha realmente importante de negocios entre todos estos países Es importante, importante para dos países como Argentina e India Como yo siempre hablo, existe tanto amor y amistad debemos que identificar potenciales de cooperación y comercio es una tarea muy importante Hay tantos productos que podemos vender en un mercado de 1.200 millones de habitantes Entonces necesita crecer una política distinta Mecanismo institucional Cámaras como esta Y es un proceso Pero hemos comenzado Ahora hay muchas visitas Hay muchos agrimentos Tímerman Cáncer Tímerman estuvo en India Ministro Baranio estuvo en India Ahora esperando visitas de Ingeniero Mayoral Ministro De Vido Estas son visitas Pero para apoyar ellos Necesita como organización como esta Cámara Necesita información Contacto entre empresarios Intercambio de delegaciones Participación en exhibiciones Porque mercado hindú debe que saber potencial y cosas que Argentina tiene para nosotros Y conocimiento entre ambos países Sí, también para atraer inversión Ahora inversión de India y China Es en todas partes del mundo Pero en Argentina India tiene solamente una inversión de 2.000 millones Que mismo en Bolivia Entonces puede ser 10.000 millones Para eso necesita trabajar Yo creo que la formación de esta Cámara Ayudará también Contribuir Bueno Lo veo realmente joven Emprendedor Y con muchas ganas De que realmente A futuro Usted habló de 10 años 20 años Tengamos una relación Muy muy fuerte con India Sí, tal es así Que bueno Como bien han dicho El señor embajador Y el señor diputado Que las relaciones Ya se están estableciendo Y ya se están haciendo varias cosas Lo que nosotros venimos a pensar Que la India depende mucho De la parte agricultora Y el PBI de India Depende mucho de ello Y nosotros somos grandes productores En ese sentido Y somos grandes potenciadores A nivel mundial De esas cuestiones Que hacen tan necesarias Para que la India Siga el crecimiento Que ha tenido En estos últimos 2 años Por lo menos Y que se potencia A menos de la crisis Que está teniendo la Unión Europea Y Estados Unidos A que India siga creciendo Pese a esa crisis Y nosotros podemos potenciar Mucho más esas relaciones Y podemos hacer Que las inversiones de India Sean realmente una realidad Y para ello Nosotros tenemos que trabajar Como bien lo dije Reiteradas veces Porque es la intención Que tienen de India Que nosotros trabajemos De forma prolija y ordenada Pero que no sea algo aislado Que no sean algunas delegaciones Nada más Claro, nosotros tenemos Por esa intención De tener dos sedes en India Como Cámara Que ellos mismos Se encarguen De armar las delegaciones allá Y que ellos mismos Y que ellos mismos Nos traigan Y que ellos mismos Nos traigan las delegaciones Y nuestra parte Será eventualmente Ofrecerles todo lo que ellos Nos pidan Y a su vez Las informaciones Y por ende La embajada También es un gran sector Donde nosotros Estamos para trabajar Conjuntamente Y apoyarnos Porque la idea No es un grupo empresarial La idea es trabajar Para que los dos países Mejoren las relaciones Y que se potencie mucho más Lo ya establecido Yo me quedo con algo Que dijo el diputado Cuando los estaba presentando Yo no sé si lo dijo Al pasar Lo dijo consciente Se le escapó Dice Le voy a dar la palabra A este joven De la Cámara Indo-Argentina Y a nuestro embajador Prácticamente Lo consideramos Una persona Que está trabajando Para India Y para la Argentina Porque Lo dijo así Lo dijo Así salió Nuestro embajador No es la primera vez Que él viene Y siempre nos ha tratado Y nos hemos tratado Mucho efecto Los diputados De todos los partidos De todos los sectores ¿Cómo se siente usted Que lo consideren así? Cuando hay tantas relaciones Básicamente Focar en cosas Relaciones comerciales Y para crecer Una política Para India Apoyo de diputados Y senadores Y muchas visitas De diferentes niveles Y como yo creo Que esta nueva Cámara Puede ayudar Todos nosotros En nuestro trabajo Sí Lo molesto un minuto más Porque Más allá De los empresarios Los que hacen comercio La gente común Busca Relacionarse Como fue Con la presencia De 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 La En el centro cultural Borges De la exposición De India De Cuando estuvo aquí Nevedita Sen Una gran Una gran amiga Este año Abriremos Centro cultural Hindu En Buenos Aires Bueno Felicitación Gracias 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 Gracias